Siguiendo los pasos de su madre en lo que a moda se refiere, la heredera ha conseguido que su estilismo sea un éxito de ventas. Eran las 12 y 30 del mediodía de la mañana del día de ayer cuando la familia real, al completo, llegaba al astillero de Navantia, para presenciar la puesta a flote del submarino S-81 Isaac Peral en Cartagena, Murcia. Una ceremonia en la que la princesa de Asturias tuvo un gran protagonismo ya que fue la encargada, junto con su padre, de bautizarlo. La expectación era máxima ante el primer acto de toda la familia desde el pasado diciembre. Bien es cierto que, hace un mes pudimos ver la heredera en lo que fue su primer acto en solitario, cuando acudió al Instituto Cervantes con motivo de la celebración de los 30 años de la creación de la institución. Como siempre, todas las miradas estuvieron puestas en las hijas de los reyes y los atuendos que eligieron para la cita. A su llegada, se desvelaba la incógnita y comprobábamos que iban conjuntadas, ambas con vestido, Sofía en rojo y Leonora cuadros y con un abrigo blanco del armario de la reina. Pero era la princesa de Asturias la que llevaba el calzado en rojo, mientras que su hermana escogía unas bailarinas en punta de color negro y destalonadas. La heredera sorprendió porque, además de aparecer con el pelo mucho más corto que en su último acto público, el pasado 24 de marzo, optó por un diseño low-cost de Zara para combinar con el abrigo de Adolfo Domínguez de su madre. Un mini vestido en tuvid blanco, azul y rojo con el bajo deshilachado, escote en pico, puntilla de la parte superior y una blusa con mangas abullonadas debajo con un precio de 29,95€. Ayer mismo, animábamos a aquellos que quisieran vestirse como una auténtica princesa a adquirir el citado vestido en la web de la firma de Inditex. Sin embargo, para los que no hayan llegado a tiempo, lamentamos comunicar que se ha agotado en todas las tallas en cuestión de horas. Desde que se lo pusiera la princesa Leonor, el éxito de ventas ha sido total y, si a media tarde comprobábamos que solo estaba disponible en la talla XL, hoy nos hemos dado cuenta de que el cartel de sinexistencias figura encima del diseño. Eso sí, es bastante posible que siga a la venta en establecimientos físicos por lo que, si te ha gustado, nada mejor que tratar de encontrarlo mediante una jornada.